Música Entre la monotomía del día a día de las personas, entre el bullicio, el estrés y tantas cosas que encuentras en la metrópoli de la ciudad británica, siempre en un rinconcito podemos encontrar un lugar de aire fresco al modo silencioso. Pero tal vez es un poco curioso porque unos lo conocerán, otros ni siquiera sabrán. Pero hoy les voy a participar de una parte emocional de un rinconcito de un lugar, un santuario, mejor dicho un cementerio del mejor amigo del hombre, del cementerio para las mascotas. Sí, estoy hablando de un cementerio de animalitos. Sin más ni menos, acompáñame en este video de las travesuras del moped en el cementerio de animales. Música En el corazón de Londres existe un santuario poco conocido que guarda historias conmovedoras un poco tristes, como es el cementerio de Ilford y de High Park. Ahí encontramos varias lápidas que nos ponen a reflexionar y a meditar, bajo la responsabilidad de nuestros amiguitos los perritos de cuatro patas en un cementerio de mascotas. A veces en los lugares más silenciosos o escondidos, esconden también historias, leyendas, las lealtades de los animalitos. Y en este caso les voy a contar rápidamente una historia de un superhéroe. En este caso, la historia de un gatito llamado Simón, que está enterrado en este cementerio. La fotito del gatito, pues a través de los baños, ya está bastante deteriorado, bastante abandonado. Bueno, sí lo cuidan, pero me refiero que la foto no se puede diferenciar mucho. Pues el supuesto gatito en aquella época de la guerra ante Corea, porque el gato de Simón perteneció a una armada británica de la marina, el HMS AdMedsfield, un barco de guerra que estaba atravesando una época bastante crucial de guerra. Pues la función del gatito era proteger los alimentos para que no sean consumidos de las ratas. Y a la vez el gato cumplía con el afecto, el cariño, brindándole la protección a sus soldados para protegerlos. Y ese es el gesto de cariño que lastimosamente el gato fallece en el año de 1949, considerado como un super gato, un héroe, que fue recordado en memoria a Simón, aquí en este cementerio. Parte de esa historia, pues cada animalito tiene su parte importante que marca la historia con el ser humano para hacer conciencia de que ellos también forman parte de este mundo y que también tienen que ser considerados con afecto y cariño, así como ellos nos brindan. Vamos a seguir contándoles más historias acerca de este cementerio. Un cementerio fuera de lo común, que aquí en este cementerio están enterrados animales que han sido recordados por su valentía, por su heroísmo, y aquí no hay cualquier animal enterrado. Han marcado muchas diferencias y estos animales aquí tienen su historia, su reconocimiento por su valentía, que cada plaquita tiene su nombre. Uy, y les debo confesar también, Mopeciñas, que realmente yo tengo miedo a los perros. O sea, sí, esa partecita del miedo es porque prácticamente cuando he tenido mi juventud, cuando era jovencito, pues han salido los perros por ahí, me han hecho correr, me han mordido. Bueno, he tenido esos miedos que he intentado superarlo, pero parece fácil, pero no, me ha costado. Tengo mucho respeto a los perros, a los animales. Si son pequeñitos, obviamente no tengo mucho miedo, ¿no? Pero cuando ya veo esos perros grandes, si me saco el sombrero, tengo mis respetos a los animales grandes. Y bueno, continuando, es parte de esta historia. Y hay diferentes lugares, diferentes cementerios. Me causó la curiosidad y he venido a ver, porque realmente en algunos otros países esto no suele verse, pero aquí les participo la parte importante emocional de la historia, que las personas, pues mira, el amor al amigo fiel, pues aquí han hecho un santuario, un cementerio de peluditos de los perritos que está plasmado aquí en la capital británica. Que, claro, la gente normalmente aquí disfruta, se pasea por un cementerio. A veces la gente sale a comer, hacen ejercicios. Wow, escúchalo. Salen a comer, hacen ejercicios, salen a meditar. Tantas cosas en los cementerios, ¿no? Pero para nosotros, a lo mejor, en este caso, para mí y otras personas, pues los cementerios nos parecen como dicen la parte tenebrosa, la parte miedosa, ¿no? Hace una tarde, caminando por el cementerio, miren. Pero en este caso, estoy caminando por un cementerio de mascotas. De mascotas. Así como es la historia de Rick. Continuando con la parte importante del tiempo que marca las diferencias con las historias de los seres más queridos que a veces nos llenan el corazón de alegría y de pronto nos abandonan, también una de las historias más recordadas para muchos, así como esta plaquita blanca, tenemos en la memoria de un perro muy famoso que perteneció a la defensa civil, a los bomberos, llamado Rip, que por su valentía salvó vidas debajo de los escombros y de esta manera fue reconocido este perro y al día de hoy tenemos su placa que pocas personas a lo mejor vienen a visitarle ya que quedó en el olvido y memoria de muchas personas, pero esta es la historia de Rip, el perro salvavidas. Aquí también podemos ver otra plaquita de otro animalito que ha sido enterrado y bueno, me ha dado la oportunidad de venir a este cementerio de mascotas para participarles y déjenme ahí en los comentarios si en algún rinconcito de su país, de algún lugar del mundo, hay algo parecido, cementerios para los animales. Ok, vamos a seguir mirando a ver qué encontramos. Aunque los ladridos se han silenciado, el legado de estos animalitos caninos perdura en este rinconcito, en este cementerio de Ilford en Londres. Este cementerio está bien mantenido y hay una parte que se ha construido estos pilares para poner en reconocimiento estas plaquitas de los animalitos queridos y aquí están sus recuerdos, sus memorias, sus placas de reconocimiento. Miren, Amber, Koilin, Tide, Toffee, Bodhi, Selman, Guinness, Lola, Bronson, Lauret, Oscar, Marshall. Cada lápida tiene su historia, pero también podemos ver las plaquitas con los nombres de los reconocimientos que han marcado la historia en sus vidas de estos pequeños animalitos de cuatro patas. Y como podemos ver aquí, también podemos ver algunas placas de algunos animalitos, de lo que fue, ¿no? Siempre recordándote. Cherry, especial. Wow. Esto te conmueve, mopeciños, te conmueve, te mueve, te mueve el corazón. Mopeciños, estoy en el cementerio de los animales y están descansando los peluditos. ¿Alguna vez? ¿Alguna vez se han preguntado a dónde van las chicas malas o los chicos buenos cuando cruzan el arco iris? ¿No? Ni yo tampoco. Pues, en este cementerio, lo curioso, que cada animalito enterrado tiene su historia, su leyenda, que conmueve. Y está refletada en unas placitas de algunas cosas y también reconocimientos, medallas, diplomas y como le dicen las placas de memoria de la parte de la historia que fue el animalito en vida. Pero lo bonito que este cementerio, o sea, se recuerda lo que vivió y sigue en vida el animal aquí en el cementerio. Una cantidad enorme de animalitos enterrados. Igualmente, hay una fundación que ayuda a las personas que no tienen ese dinero para pagarse con las medicinas de sus mascotitas. Pues, esa fundación trata de colaborar, ayuda con muchas cosas, ¿no? Igualmente, adoptan a los perritos las personas que gusta tener sus mascotitas. Miren, la lapidita con el labradito del perrito. Aquí está Cover en el 1955 que ha fallecido. Realmente, en un cementerio te puedes encontrar con muchas historias, muchas leyendas que te motivan, te cautivan. Y en este cementerio pues, como podemos ver aquí, me encuentro sentado al lado de una tumba, se podría decir. Nada más ni menos de una paloma. Sí, una paloma mensajera. Esta palomita llamada Mari, pues, tuvo un papel muy importante en las épocas de guerra, pues, tenía un mensaje muy importante que voló y voló y voló muchas millas para que la palomita llevara ese mensaje para salvar de una catástrofe, de una gran guerra que iba a pasar. Y aquí está la palomita en recuerdo enterrada. Increíble que los animalitos, pues, cumplen diferentes funciones, las partes importantes, palomita. pues, te deseo tu valentía, tu reconocimiento y tu admiración. Hay una costilla aquí, como podemos ver, las botellas que invitas. El tiempo es lo único que nos separa de la vida. Y aquí está un gesto de lealtad, aunque los ladridos se han silenciado, el legado de estos animalitos caninos perdura en este rinconcito de Londres, recordando el amor verdadero que nunca muere. De que nosotros podemos cambiar este mundo, compartir ese afecto, ese cariño con estos pequeños animalitos que nos dan ese cariño, nos cuidan y podemos convivir con ellos también. Mopeciños, pues, es esto. Si te ha gustado este video, no te olvides de darme una patita, de darle un like, de ladrar, digo, comentar. Si te ha gustado este video, déjame en los comentarios si has visto en algún rinconcito algo parecido. Si es así, comparte con tus amigos y nos vemos en el próximo video. Porque la cultura forman parte de una travesura. ¡Ahí nos vemos! Aquí tenemos a un conejito. A ver, vamos a ver si... Esto también es parte de las mosquetitas. Esto también es parte de las mosquetitas. ¡Ahí nos vemos! ¡Ahí nos vemos!